Buen día a todos, darles la bienvenida a toda la gente que nos visita, a los escritores de la provincia y de provincias aledañas, agradecer la presencia de todas las autoridades, a la legisladora Sandra Reca, al intendente, a los concejales, a la presidenta del Consejo Liberante, a la presidenta del Tribunal de Cuentas, a los medios de prensa también, y bueno, un poco felicitar al Centro de Escritores por nuevamente tomar este desafío y poder organizar este decimo primer encuentro de escritores acá en nuestra localidad, creo que es un trabajo muy bueno que han hecho a lo largo de 11 años, como dijo Claudio, se había tomado un impacto, bueno, arrancaron con toda la fuerza y poder organizar, y qué mejor que tener dentro de este encuentro de escritores en su segundo día el gran homenaje a don Elías Chucay, que bien merecido, decía Claudio, y poder hacerlo en vida, ¿no?, como corresponde. Así que muy feliz desde la Secretaría, siempre acompañando todo este tipo de actividades, es un año con mucho trabajo, sí, hemos tenido trabajo en la parte del teatro, hemos traído la feria itinerante provincial del Libro y la Semana de las Artes, hace poquito también poder disfrutar de la presentación del arte contemporáneo en Jacoasi, que vino desde Puerto Madre, con obras originales, hemos acompañado a todos nuestros participantes en los encuentros culturales, provinciales y Evita, en todas sus fases, y bueno, acompañando a todos los artistas, hemos puesto empeño en poder desarrollar el Paseo de las Esculturas, que está muy lindo, y los invito también que lo puedan recorrer, y bueno, acompañando a todas las actividades. Y qué mejor cierre que tener acá a fin de año este encuentro de escritores, que la verdad que particularmente me regocija el corazón poder tener todos estos escritores de nuestra provincia, de provincias aledañas, y poder compartir este lindo momento. Y decir algo, ¿no? Escribir es poder luchar por lograr sus ideales, por sus sueños, por sus ilusiones, por poder lograr esos objetivos que uno siempre se ha propuesto a lo largo de la vida. Y un poco poder comprometernos al Centro de Escritores, para el año que viene poder trabajar en conjunto y poder desarrollar el primer taller, digamos, para jóvenes escritores. Desde la Secretaría de Cultura, pedirle el acompañamiento al Centro de Escritores, a la Biblioteca Popular, por supuesto a los profesores del área de Língua y Literatura del Colegio Secundario. Y seguramente, el año que viene, poder desarrollarlo dentro del decimosegundo encuentro de escritores, esos trabajos de los jóvenes. Estoy más que seguro que los jóvenes son la esperanza del mundo que se viene a la literatura. Así que poder darle el espacio y comprometerme desde la Secretaría y desde el municipio de poder acompañar estas actividades. Por último, en darle un fuerte aplauso a todos, a los escritores, especialmente a Donería, que es el gran poeta, el gran escritor que nos ha dado Jacoasi, no solo para Jacoasi, sino para la región, para la provincia y para el país. Y después un fuerte aplauso para todos ustedes y a toda la familia que siempre acompaña esta linda actividad. Muchas gracias.